Estamos aquí asentiguando el avance de las obras de la remodelación de la vía del tren Estamos aquí cerca del patio Spirso Acompañado del gobernador, la presidenta principal, el ingeniero encargado de la obra y la supervisión Y estamos viendo cómo van los avances Ya aquí adelante ya tenemos un buen tramo de vía que ya se tendió nuevo Y ahora van a hacer el relleno con el balasco Entonces vamos a ver cómo lo hacen Y la verdad nos da mucho gusto de ver que se está avanzando Y que entonces vamos en tiempo con este tramo de la piel Es el que va en el tramo 5 Bueno aquí estamos observando la fijación elástica Que sostiene el amarra al riel con el durmiente Lo mismo del otro lado para que no se abra la vía Para que no se quede fija Con manos oaxaqueñas Aquí paisano de Matías Nosotros estamos orgullosos de que se esté realizando esta obra Esperada por más de 50 años Son manos oaxaqueñas las que están construyendo el nuevo rostro de Oaxaca Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador Tiene mucho, mucho por hacer Estamos coordinándonos los tres niveles de gobierno Para sacar adelante este gran proyecto Que va a detonar el desarrollo de todo el país Y qué bueno que se está beneficiando también Oaxaca Por nuestra gente y por nuestro país Paisanos lo importante de este tipo de videos Es que puedan ustedes observar Pero especialmente palpar el cambio que se está generando en el Estado Aquí en esta obra hay 3.166 millones de pesos Que están generando empleos en el corto plazo Pero especialmente que en el mediano y largo plazo Van a generar el motor de crecimiento No solo en Oaxaca sino en el subeste Todo coordinado por Rafael Marín Morguinero Que es nuestro amigo, nuestro aliado Y como ya les dije juntos Vamos a seguir continuando el cambio en la paz Así es, vamos adelante ¡Gracias!